En este vídeo te voy a hablar básicamente de dos canales que creo que son imprescindibles para tu golf y alguna cosita más de interés que creo te va a gustar. Oye, que nos atacan. La invasión. ¿De Independiente se llamaba? No, ¿cómo se llamaba la tele? No sé, pero nos atacan, claramente. Voy a preparar mi próximo día. Hola amigo y amiga golfista, bienvenido a un nuevo vídeo de RB Training Golf. Tal como pone el título, te voy a hablar sobre los nuevos proyectos de golf. Dos nuevos proyectos que creo que son claramente de tu interés. Y a lo largo del vídeo iré desarrollando y tú podrás ver cuáles son estos proyectos. Pero en principio, informarte que si ya has visto algún vídeo de mi canal, si eres suscriptor, verás que me gusta grabar los vídeos desde algún sitio donde pueda estar tranquilo, entre otras cosas porque la grabación de voz mejora bastante. Pero me gusta apoyarlo con imágenes de golf, de campo de golf, de un día de prácticas, de suines, de yo trabajando con un palo. Por eso el otro día me desplacé a un campo magnífico que es la PGA en Cataluña y pudimos grabar en unas 6 horas 78 vídeos de técnica. De aquí van a salir muchos de los nuevos vídeos que vas a poder ver en el canal. E informarte también que uno de los nuevos proyectos que voy a comenzar en breve, vamos a empezar a grabar en breve, son 5 programas de televisión para The Tia Green Televisión en donde voy a hablar básicamente de técnica. Por eso creo que son dos proyectos que pueden ser claramente de tu interés. Espero que te haya gustado la pequeña intro porque el vídeo también básicamente el desarrollo del mismo va a ser qué ocurrió en todo este día de grabación donde salieron tantos y tantos vídeos de técnica y no he querido obviar varias tomas falsas como la primera o momentos divertidos de la grabación que con muchísimo gusto los incluyo en el vídeo y espero que te gusten. ¡Gracias! 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 Bien, ya nos hemos introducido un poco en lo que es el vídeo, ya te he pasado algunas fotos, has visto algunas imágenes de técnica. Vamos a continuar y un poquito más adelante te informaré de un canal para mí muy muy bueno. Vamos a esperar un poquito más que avance el vídeo. Continuamos con algunas tomas, en este caso, de vídeo, de preparación, de drills y luego continuamos. Vamos a ver qué tal. Drill número uno para corregir el defecto de extensión anticipada. Recordemos primero y brevemente qué es extensión anticipada y básicamente consiste en un acercamiento de la pelvis hacia la bola que provoca que la espalda se coloque excesivamente recta. Drill número tres para el defecto de hombros plano horizontal y pérdida de ángulos. Cuando ocurren estos dos defectos, cuando perdemos los ángulos del cuerpo o cuando colocamos los hombros en un plano excesivamente horizontal... Se ha movido el micro. Qué bueno es, en este caso, estar tranquilamente viendo este vídeo desde el sillón de tu casa, ya que puedes comprobar que cuando no me equivoco yo, pues va y falla el micro. Bueno, en ese día pasaron, la verdad, muchísimas cosas. Muchísimas muy buenas y otras muy divertidas. Te dejo con algunas fotos más, un poquito más de música, para que veas un anticipo de lo que va a venir. Podrás interpretar diferentes drills o correcciones y creo que es un montaje bonito. Vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, llegados a este punto, espero que ya te hayas suscrito al canal, que hayas picado en la tecla de suscripción. Si quieres ver todos los vídeos y YouTube te avise cada vez que subo un vídeo, pica también a la campanita. Vamos a continuar con... Y ahora sí te voy a informar del otro canal para mí, que es muy bueno. Evidentemente, el primero es este, el mío. Porque creo y estoy totalmente seguro que poco a poco verás que te voy introduciendo todos aquellos temas que yo considero que necesita un golfista para poder seguir mejorando. Empezarás a ver nuevas listas de reproducción y muchos vídeos de técnica, de técnica muy pura, de defectos, de sus correcciones. Por lo tanto, el primero es mi canal. Y el segundo es el canal de la Federación Catalana de Golf, que es donde yo trabajo, o para quien yo trabajo, y con sus jugadores en los programas de alto rendimiento. Ahora te voy a... Verás que aparece una... He sacado una foto de su canal y verás que ya hay muchos de los vídeos que te he hablado y que estás viendo cómo se han grabado. Verás que ya están colgados en este canal. Por lo tanto, tendrás pequeños vídeos muy cortos, puramente de técnica, para ver todo el vídeo extendido. No te preocupes, los iré subiendo a mi propio canal. Pero ahí vas a tener ya una muestra muy pura de técnica, de 12 defectos del swing y 5 correcciones para cada uno de ellos. Arriba, en este lado, te voy a dejar el enlace al canal de la Federación Catalana de Golf, porque creo que es un canal también muy interesante. A su vez, los programas de televisión que vamos a empezar a grabar también van a estar incluidos en el canal de la Federación Catalana. Por lo tanto, ya tenemos dos canales para mí muy buenos para tu golf. Evidentemente, vas a encontrar más canales buenos. Yo que doy muchas vueltas por internet, viendo otros canales, viendo qué están haciendo los otros entrenadores. Te puedo informar que todos creemos que en YouTube hay muchísimas cosas y muy buenas. Y la verdad es que, bajo mi punto de vista, hay pocas buenas y muy pocas interesantes. Es cierto que hay alguna página, sobre todo americana, donde hacen excelentes vídeos de técnica, donde están muy preparados, tienen muchos suscriptores y tienen medios importantes. Pero, en general, hay mucho menos de lo que todos nos creemos. Para finalizar, te voy a dejar con algunos vídeos de tomas falsas, para terminar, con buen sabor de boca, con una sonrisa en los labios. Esperando que este vídeo te haya gustado, porque es un anticipo de todo lo que viene. Y es cierto que está hecho con cierto humor. Para mí el golf es algo muy, muy importante. Y la prueba es que llevo toda mi vida dedicada al golf, primero como jugador y luego, y hasta el momento, como entrenador. Pero, hombre, si le ponemos un pequeño tono de humor, además lo hacemos divertido, lo cual no está mal. Te voy a dejar con las tomas falsas. Espero que te suscribas, porque va a ser de gran ayuda para que yo pueda seguir generando y construyendo nuevos vídeos. Y espero también que lo hayas pasado bien y disfrutes mucho conmigo. Hasta la próxima. Nos ha pasado un avión, coño, y hemos tenido que cortar. Me cago en... Pero ahora sí. ¿Qué causas físicas están ayudando o favoreciendo que en un swing de golf dejemos el pecado? Bueno, la falta de coordinación en... No, no, no. Ha venido un avión. No, no, no. Cuando un jugador lanza excesivamente las manos, pues que hay una pérdida real de potencia y, por tanto, de distancia que alcanza la bola. No, 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 no. Se va a acabar, coño. Se va a acabar, coño. Se va a acabar, coño. Me cago en dena. Ya había mejor